3 con Marvel Studios y Sony Es la filtración del día de hoy Y como cada noticia nueva, esta película podría formar parte del universo spin-off de No Way Home El libro de los artes conceptuales de Spider-Man No Way Home se le hizo una entrevista a Andrew Garfield Como de costumbre, y adelantó lo que le sucedió a Peter 3 después de los eventos de No Way Home Y lo que le depara al futuro Andrew explicó como los acontecimientos de No Way Home ha cambiado su vida de su Peter Parker Y lo han dejado inspirado en su faceta como un héroe Andrew afirma que su legado no ha terminado y lo cito Ha cambiado su vida, regresará sabiendo que tiene hermanos Regresará inspirado para seguir su destino, su vocación, el propósito de su vida Al atrapar a MJ tuvo que compensar una terrible tragedia que trató de evitar en su mundo El Spider-Man de Andrew o Peter 3 quedó increíblemente ilusionado con todo lo que vivió Y mientras regresaba a su universo Andrew Garfield explicó la importancia de poder salvar a MJ de Zendaya de caer Y morir desde lo alto del estatus de la libertad Andrew dice que si su Spider-Man no hubiera estado en el mundo del Spider-Man de Tom Holland Entonces es posible que MJ hubiera corrido con el mismo destino que Wend Su presencia fue una presencia de propósito en ese sentido Y creo que regresará como una mente alucinada sobre el cosmos y el universo La teoría de cuerdas, el efecto mariposa Y regresará increíblemente ilusionado de todo lo que es posible gracias al multiverso La teoría de cuerdas son una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de física teórica Que asumen que las partículas subatómicas aparentemente puntuales son en realidad Estos que viven de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento En pocas palabras lo que se refiere a Andrew es que la teoría de cuerdas es finita No explota, no colapsa sobre sí misma Por eso cree en ella Y lo confirmó cuando su cuerpo fue capaz de traspasar a otro universo diferente al suyo Andrew terminó diciendo que su Spider-Man tiene muchas cosas que contar Y que la historia nunca termina La filmemos o no Hay una historia sucediendo en un universo en algún lugar Hay un potencial infinito con este personaje y todas las diferentes iteraciones Así que sí, definitivamente está allá afuera haciendo algo Asimismo está corriendo el rumor de que Mark Webb ha estado reuniéndose con Marvel Studios Y ya dicen que es para dirigirte a Machine Spider-Man 3 Si bien es el director de las dos primeras entregas No creo que Machine Spider-Man 3 llegue pronto Y de igual manera si se ha estado reuniéndose con Marvel Studios También puede ser para otros proyectos Recordemos que a Sam Raimi lo llamaron para dirigir Doctor Siren 2 Puede pasar lo mismo con Mark Webb Y si no de acaso confirman que Machine Spider-Man 3 siempre sí va a suceder Ya podemos dar por hecho que él regresará como director junto con Andrew Garfield Y bajo la supervisión de Marvel Studios Sabemos antemano que Andrew quiere volver a interpretar al personaje Y qué mejor manera de hacerlo que terminando su trilogía antes de Avengers Secret Wars Hay que entender que Secret Wars realmente va a borrar todo el universo Marvel Y todas las películas que salieron en los 2000 Vamos a ver otros superhéroes ya que el universo se va a resetear Por eso es importante que Andrew regrese sí o sí en The Machine Spider-Man 3 Si es que realmente se concreta Ya te mirarás en los comentarios si crees que realmente vale la pena tener Spider-Man 3 con Andrew Garfield Y si crees que Mark Webb tenga que dirigir la película o ya sea otro director ¿Cuándo crees que sea el día y la fecha, la hora que Marvel Studios y Sony lo confirmen? Déjame tus teorías en los comentarios Pero bueno no olvides seguirme en todas mis redes sociales como lo son TikTok, Instagram y Facebook Ya que publico muy seguido por la botella contra Kank No olvides dar un gran like a este video, suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas que nos suba un video épico Te quiero mucho verlo Coyote y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos!